Hoy quiero probar la hermosa skin de Taira, demoniaca No sé cómo se llame, pero ahí está Pero mira esa plastilina, papá Vamos a irnos con la legendaria cancerígena Esta es la que te quita como mil de vida por segundo Tienen un Fernando y un Termino Voy a llevarme el caute yo de una vez Me compré primero yo el caute para que la Vivian se vaya a Breaker Pero se fue caute, ¡Genial! Un Androxus AFK, nice, nice Ahí está, revivió A ver, están todos por ahí ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta fue esa flecha! Me dio en toda la cara Estoy tocadísimo A ver, vamos a llevar por acá Vamos a ver si matamos a alguien ¡No! Fernando va a pushar A ver, a ver Pero, ¿por qué se concentra en el Fernando solamente? Tienen que pushar a los daños A ver, aguanta, aguanta, aguanta A ver, calmado, calmado ¡Nah! ¡Genial! Androxus Tanque, qué buena Nunca en la vida a un Androxus le va a ganar un 1v1 Puede ser Pero si tiene a un Shale y a una casi detrás, pues es imposible Ahora vamos a hacer esto Pulsamos más de daño Vamos a tirar la Q Un Molotov Ahí va a retroceder y se va a trancar Eso, genial Mátenlo ¡Venad! Están avanzando muy rápido Es que el Androx ¿El Androx? ¿Dónde anda? Está muerto No, no tengo ni idea de dónde está A ver Ahí va, ahí va, ahí va Estaba muerto, mira Vamos a ver si se mata uno A ver, el Shale está por acá Está aquí abajo, creo ¿Aló? ¿El Shale ahí? Ah, ah, ah Eh, bueno, bueno, bueno Uy, le cubrió la ulti ¿Se muere el Nando? Ahí está, buena Doble kill Genial Vamos a hacer más daño por acá Quiero agarrar una posición alta Por el Shale Mirá, allá está el Shale Voy a tirarle el Molotov A ver si le debí a alguien Ahí, o sea Están yendo como Mirá, mirá Más de que son como dos Sniper Ahí el Shale y el Akashi No sé qué legendaria se estará yendo Uy, sabía que me iba a dar Esa flecha me iba a dar A ver, después me fijo Ah, se muere Bueno Qué legendaria tiene el Akashi Ah, tiene la de la Q Mira, mira, mira Uy, le cancelé el salto Bueno, se va a venir por acá Se muere Se muere A ver, no tiene ulti todavía Eso es lo bueno ¿Dónde está? Ahí está, muerto Fue suerte eso Pero vamos a ver Acá había alguien Creo que era Nando Sí, era Nando Círale la Q Es que baja mucho Esto para los tanques Es buenísimo Uy, me mata Ole Uy, qué buen escudo Qué buen escudo Alguien se va a venir por acá Sí, sí, sí Es el término A ver, defendimos Defendimos Quiero la Q Se quema, se quema Se quema Ah No, marcó a por tú Sí Bueno Se muere el Nando Se muere, se quema Se quema Ahí está Bueno, al menos gasto la ulti También el término Así que estamos más tranquilos Voy a comprarme más caute Y un poco de... Bueno, después me voy a llevar Áncora por el Akashi Y por el Shaolin Para que no me hagan Tanto baño de lejos Me gustaría ir por la derecha Pero no, no tengo altura Por ahí Y acá es muy peligroso Porque El Shaolin O sea, toda la... El Shaolin y Akashi Tienen mucho ángulo libre Ahí Se muere, se muere, se muere Se muere Ah, casi A ver, se mueren, se mueren Se mueren, se mueren Se regaló el juego Una nota por acá El mando está toca ahí Si no, eso lo sé Muérete A ver, toda la casita Para acá Ahí está Ah, se salvó Vale, ese Shaolin Está haciendo mucho Pero mucho problema Alguien va a flanquear Te ayuda, te ayuda, te ayuda Te ayuda, te ayuda, te ayuda Pero disparale, disparale Eso Bien, bien, bien Vale, genial Me gusta, me gusta, me gusta Mira, mira, la Kashi está por ahí Alguien va Sabía No, casi Ay, casi Ahí está, todos se mueren Ah Andro, ¿por qué? Ahí voy Solo vamos ¿No tienen ulti? Pero el Andro ¿Cuándo va a activar su ulti? Ah, no, van a flanquear por derecha Creo que ya la escuché Se me hace que ya la escuché Por favor Tampura No sirvió de nada la ulti No sé cómo No sé cómo, pero Creo que me llevé la toplay Creo, creo, creo Hay que hacerlo Hay que jugar tranquilo Relajado Mira, mira Hay alguien por aquí No, se ¿Cómo se va a caer ese? Tengo miedo Tengo miedo Mira, mira Ahí está, muerto Uy, qué buen heal Bueno, ponemos esta ahí Si retrocede se quema Si retrocede se quema Pero no retrocedió Se fue para un lado Ahí está, muerto Bien, bien, bien Estamos puyando bien Hay que jugar juntos Agrupados Hay que regalarse tanto Vale, a ver WTF El término es atrás Alú 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 Policía Se muere Lo matan Vamos Andro Tú puedes Ah, no Se va a morir A ver Voy a llevarme Un poco más de nimble Mira, mataron a Alandro Es que era difícil Si se le lanza así De frente Alandro Nunca va a poder Tiene que buscar Como la manera De De cazarlos Por detrás Bien, 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 bien Bien Acá sí está Por la mitad A ver Los quemo ¿Cómo no? Se queman Y yo me voy a quemar Con mi propio fuego Ahí está, muerto Bien Vale Le tiro la molotov ¿Se queman? ¿Se queman? Sí, se queman Se queman Bien Los hice retroceder Los hice retroceder Vale, voy a cubrir por acá Cuidado Empujen Empújenlo por favor Empújenlo Mira, mira No, y volteo para acá Volteo para el final No sé si voltear No sé si voltear Creo que no Creo que sí Sí No Uy, y volteo al Nando Bueno, al menos le force a la ultima Muerto Muerto Ya no duro más No duro agua Uy, buena Buena, bueno Se puede, se puede Una curita, porfa De Alandro Uff Uff Me Jajaja Eso ha sido lo más tenso que he vivido en mi vida Jajaja Vamos a llevarnos el Inveral 2 para tener un poco más de movilidad Ok, hay que hacerla la misma Hay que mantener la distancia para hacer más daño Evitar a los tanques que no flanqueen Porque son los únicos que tienen que flanquear Porque ellos son daño a distancia al Shallying y la Cassie Ok, solo tenemos que capturar pero no nos confiemos No nos confiemos A ver, tío, su ulti Si pierdo el daño yo Prueba A ver Me atan allá abajo Vale, lo hice el otro C Vale Andro, cuidado Andro Por favor, por favor Andro Por favor Andro Vale No, Andro Es que de verdad A ver No, en serio Mira, hay que se distribuyen bien O sea, yo me voy por acá y tú te vas por allá, ok Ah Chale, va a estar difícil, va a estar difícil Bueno, mataron al Shallying A ver si llego A ver si llego Solo tiene que matarse una ulti a Mako Por favor dime que tienes ulti Dime que tienes ulti No, no tiene Dale, hay que matar a Maldama Bien Ahí la mató la Vivian No No, van a capturar Van a capturar Necesito una cura Bien, bien, bien Vale, voy a entrar por acá Mientras me curo Mira, mira, mira No En serio No No, no, no No, no Bien, bien, bien Bien Uy, que buena Que buena El Shallying me tiró una flecha ahí bien Bien dada Vas a dejar el Shallying En el flanco izquierdo Ok, ok Yo voy Sí, sí Ya lo bajé Ya lo bajé Uy, rebotó Bien, rebotó para ese Rebotó para ese Termino atrás Bien No tiene ulti No tiene ulti No tengo oposición A ver, se muere la casi Se muere la casi Bien Uff Uff Que buena Me gustó esta partida Buenísima Mira, el Damba estaba en el punto No alcanzó, eh Ah, ahí estoy yo Pero mira esa plastilina, papá A ver, que jugada fue Que jugada fue Ah, yo dije que fue la del medio La del punto Cuando capturamos Igual estuvo buena esta Porque aguanté mucho, mira Todo mi equipo está Hernando La casi ahí Esquivándola Uy Lo olvidé como alandra ahí Con la pose de la montura Mira, salimos todos De top Top flanco Top curación Wow, 125 mil Buena Top tanque Mejor primera línea Y mejor daño Mira, 16 kills Buenísima ¿Cómo está esta partida? GG, señores Subtitulado por Jnkoil Chau Plan Chau Chau L